Bueno, así que estamos transmitiendo para todo el mundo a través del mochilero 1413. Mire, la verdad que estoy en el departamento de Lempira, sobre todo en Cololaca. Así que verdaderamente, pues en este momento, pues se puede observar una cantidad de personas. Y vamos a presenciar lo que es la presentación de las candidatas a Indias. O sea, las Indias bonitas, ¿verdad? Porque siempre hay un indio también, el incógnito Indio Lempira. Hoy 20 de julio, Día del Cacique Lempira. Felicidades y por eso hay una conmemoración muy grande aquí en nuestro país, Honduras. Como segundo, tenemos a la India bonita Genesis, que va a describir cómo está confeccionado su vestido. Muy buenos días a todos. Nuestra India bonita representa a la Diosa de la Primavera. Como ustedes pueden ver, su vestido está confeccionado con semillas de girasol. Su penacho también está confeccionado con girasoles. Y materiales autóctonos que hay en nuestras comunidades. Tusa, Manta, Espiga de Zacate y tela elaborada por nuestro grupo étnico Los Lencas. Génesis Guardado representa a las comunidades de Ana Sánchez, El Obraje, Veguitas, El Sarzán y Florida. Gracias. Tengo el honor de hacer la descripción del vestido. Que no se me trae ya bonita para que pido un fuerte y famoso aprocho. La señorita Teresa, es un honor de la señal que está abogado de nuestro Centro Educativo de la Volvería. Modelo de un plástico típico, confeccionado con mucha dedicación, resaltando todo lo que nos hace sentir por New York, donde sea como la gente. El origen del nombre de nuestros municipios, el americano significa el agua de los Alacranas. Se denomina así porque ofrece un panorama de abundantes puertas hídricas. Además, es el quinto municipio de Honduras donde más llueve. Se inicia en 1628 en una pequeña hacienda llamada Turonaca y se legaliza su fundación en 1835. El traje típico se describe de la siguiente manera. En su cabeza, porta un penacho elaborado de caral, zacate, lágrimas de San Pedro y en el centro de la imagen, el héroe de nuestra moneda y del departamento donde vivimos. Blusa confeccionada con caral y flores de tuza, que provienen de las manos laboriosas de hombres de sol. A sol se esfuerzan por traer ese grano indispensable a nuestros hogares. En la falda, está plasmado el talento de un amigo cubano, un huésped de honor, el profesor asesor cubano, Arceoel Prometa Loa, para quien pido un fuerte y caluroso aplauso. En la parte frontal, una vasija de barro que nos viene a recordar que hasta los años 80 era una de las actividades. Esta práctica cultural desapareció, quedando como un bonito recuerdo al tomar agua fresca de cántalo de muchos de los que hoy estamos aquí. Además, luce una hermosa patamaya que representa las virtudes del hondureño con sus colores vistosos. La parte inferior de la falda fue elaborada con bordes de tuza, caral y flores confeccionadas con semillas de ginazón y semillas de ayoto. Aristas confeccionadas de pequeños objetos de barro, colares de lágrimas de San Pedro y conches de caoba. En sus pies, unas sandalias arrojadas con flores de caral. Agradecemos infinitamente al profesor Botafari, a su mamá, a su mamá y a su mamá por haber confeccionado este vestido tan hermoso y a todas las personas que se involucraron en la elaboración. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para nuestra guía, vamos a ver que van a volver. Antes de decirlo a la siguiente, vamos a dar... Buenos días a todos. Gabriela del Carmen, las flores. En Diabonita, representan los centros educativos de José Cecilio del Valle, Las Vegas, María Enoe Mercar, San Miguel, Dolores García, en estilo. Gabriela del Carmen pertenece al centro educativo José Cecilio del Valle, alumna de sexto grado, destacada en el centro educativo por excelencia académica, quien también representa como Indiabonita, dono que 23, a la aldea de las flores. Por tanto, portado un vestido decorado con materiales netamente de la comunidad, como cercaral, musgo verde, verde, perdón, gris, acerrín, cuenca de San Pedro, frijoles rojo, frijoles pinto, frijoles soya, semilla de piquitoria, semilla de girasol, arroz en granza, maíz amarillo, piedra, cabello, algodón, tusa, café molido, hongos, piragallo, pluma de colote, pluma de pato, pluma de coquecha, rigil, flor de zacate, ilusión. Con su vestido representa la riqueza de él. Atrás se ilustró una pequeña escena de nuestra historia. Júmero en la comunidad. Se viene de San Pedro, también tiene espigas de maíz, tusa, bellutas, cepino, y en el centro del vestido contiene una guacamaya que representa nuestra área nacional y en la parte trasera lleva una clara, así que le entira cada uno de estos materiales utilizados en el vestido son totalmente naturales y representan los recursos con los que cuenta nuestra comunidad. También tiene y consta de un bastón, el cual contiene tusa, zacate de espiga, caral, semilla de ayote, maíz, semilla, semilla de girasol y frijol, también cuenta con la distribución del penacho, como semilla de ayote, girasol, maíz, frijol rojo, frijol negro, lentejas y en este caso semilla de cartacho, judía, espiga de maíz, zacate de espiga y por último caral. Estos fueron, como se llama cada una, o como fueron coleccionados cada uno de los diferentes cinco vestidos que se presentan el día de hoy. Y representa al centro de educación básica Pedro Lufio y al centro de Cahuacota. Como siguiente punto tenemos la presentación de cuadro de danzas por alumnos del centro de educación básica Pedro Lufio y al centro de educación básica. Tacos mexicanos y dulces de leche. Para que los han pegado de apetito ya podemos hacer parte de estos gustosos, como se llaman, platos típicos que tienen preparados los diferentes tipos básicos de la red Manuel. Bueno y es así como verdaderamente el ánimo, la alegría de estar disfrutando lo que es con música de marimba y hoy celebrando lo que es el día de nuestra identidad nacional. Ya hay parejas aquí bailando, mire, al fondo está la marimba. Y así, que lo vamos nosotros también a bailar. Y así, que lo vamos nosotros también a bailar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.